hola cómo están aquí estoy de nuevo lo voy a hacer ahora algo muy sencillo pero muy nutritivo es una sopa de lentejas es algo muy rápido y muy nutritivo porque las lentejas son muy buenas en fibra y le voy a dar los ingredientes solamente voy a usar una libra de lentejas voy a usar cilantro tres dientes de ajo la mitad de una cebolla unos tres jitomates tomates un chile campana de cualquier color pero a mí me gusta más hacerlo para que le dé un color especial a las lentejas y sal así que ahora voy a lavar bien todos los ingredientes a lavar las lentejas y para ponerlas a cocer ya tengo el agua hirviendo para hacerlo más rápido espero que les guste ya la ve bien las lentejas y ya las puse en el agua para que comiencen a hervir mientras voy a preparar el tomate con el chile para agregárselo ya la ve bien el tomate y los chiles la puse en la licuadora le puse el chile entero los tres jitomates tres dientes de ajo la mitad de una cebolla ahora lo voy a licuar y el cilantro lo se lo ponemos al final ya licué el tomate con el chile y la cebolla y el ajo ahora de un sartén con una cucharadita de aceite para ponerlo a sofreír como ven ya está el sofrito listo estuvo como por unos tres minutos ya que comienza a hervir está listo para ponérselo a las lentejas las lentejas ya están hirviendo ahora le voy a agregar el sofrito y el chiste de la el truco de la que las lentejas queden bien es de hacer el sofrito agregárselo y después lo dejamos tapado como por una hora bueno de vez en cuando lo tenemos que destapar para revolverlo para que no se vaya a pegar y también le voy a agregar el cilantro al cilantro le pongo una una liguita para que sea fácil sacárselo cuando ya se lo tenga que sacar se lo agrego a la sopa de las lentejas y como en una hora más o menos ya va a estar lista hoy también agregamos la sal la sal es al gusto de cada quien así es que lo vamos a dejar allí como por una hora pero de vez en cuando vengan a revolverlo un poquito para que quede tiene que hacerse a fuego bajito porque si no las lentejas quedan un color como negrito negro y es bonito que quede el color así como rojito así es que volvemos dentro de una hora mientras estoy haciendo las lentejas me puse a usar aquí afuera en el patio unas godornitas para acompañarlas y una ensaladita así que miren aquí se están dorando el algodornito y ahorita les voy a enseñar mi palito que sembré de mango este es mi arbolito de mango que sembré primera vez que yo creo que va a dar manguitos miren los que están bien chiquitos ojalá y que se logren tiene bastantes ramitas y ya está alto así es que ojalá que se logren porque ya tengo ganas de comer mangos tiernos y mangos verdes ya pasó una hora las lentejas ya están blanditas no tienen que quedar así como con cascarita porque si quedan como con cáscara quiere decir que les falta cocimiento pero éstas ya están blanditas está el color muy bonito no están negras así es que ya están listas ahora lo que voy a hacer es quitarle el cilantro que le puse se lo amarré para que sea para que salga completo el cilantro porque esto solamente se lo ponemos para que dé sabor así es que este plato ya está listo estas lentejas son muy buenas porque tienen mucho hierro muchas proteínas mucho calcio y son muy deliciosas así es que si usted está en plan de de comer nutritivo y también son muy baratas gaste menos de 5 dólares en hacerlas porque las lentejas es muy barata ya lleva una libra de lentejas 3 jitomates, media cebolla, ajo, cilantro, chile verde o rojo, el que ustedes quieran es que es un platillo muy económico y muy delicioso y muy nutritivo aquí está ya el plato listo servido ustedes le pueden agregar si gustan crema un poco de crema sabe muy bueno con la crema le pueden agregar también tomate no perdón aguacate queso quesito aguacate crema unas tortillitas calientes y está delicioso nutritivo fácil de hacer y rápido de hacer espero que les haya gustado a veces le pongo verduras como zanahorias y papas picadas pero le cambia el sabor así que me gusta así mejor sin agregarle nada más espero les guste después les voy a hacer un video de cómo hacer los chícharos también algo que es muy nutritivo lleno de fibra y hierro así que si les gusta compártanlo y háganlo y les va a gustar hasta luego bye bye ¡Gracias!